¿Por qué las tapas de las botellas tienen 21 pico? En la década de 1880, cada vez había más refrescos con gas en el mercado y a la gente le gustaban mucho. Pero los distintos tipos de tapones de las botellas, de corcho, metal o porcelana, no eran lo suficientemente herméticos, así que las bebidas perdían sus burbujas durante el transporte y su calidad disminuía. Para evitarlo, un inventor estadounidense ideó un tapón de botella llamado Crown Cork. Tenía un borde ondulado con 24 dientes y un revestimiento interior para evitar que el líquido entrara en contacto con la placa metálica. Con el tiempo, la gente se dio cuenta de que 24 puntas hacían que la botella estuviera demasiado apretada y fuera difícil de abrir, así que lo redujeron a 21, que pronto se convirtió en un estándar internacional. ¿Por qué 21? En primer lugar, 21 es un múltiplo de 3. El principio mecánico de la física dice que se necesitan 3 puntos de apoyo para que el objeto sea estable. Es difícil aplicar la regla de los 3 puntos con la boca redonda de la botella, así que es necesario elegir un número que sea múltiplo de 3. La segunda razón, cuando se abre y... La presión dentro de la botella puede ser desigual, lo que puede perjudicarte al querer abrir la bebida. Con 21 picos es más seguro abrir la tapa. Y por último, 21 puntas garantizan que la tapa de la botella esté firmemente fijada y cuidadosamente sellada. Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez.